La carnicería de terror de Don Ramón. En la vecindad más famosa de la televisión, Don Ramón inaugura una carnicería. Pero esta no es una historia cualquiera. Los rumores comienzan a esparcirse. Carne de una calidad nunca antes vista, pero ¿cuál es su verdadero origen? Una noche, el chavo descubre la espeluznante verdad. Don Ramón, entre sombras, confiesa, vende carne humana. El miedo se apodera de la vecindad. Don Ramón asegura que es sólo para sobrevivir, pero el horror ya se ha desatado. La policía investiga, pero Don Ramón es astuto. Oculta su oscuro secreto bajo la mirada de todos. Al final, la verdad sale a la luz. La carnicería cierra, pero el misterio de la carne perdura en la vecindad. Y así, la historia de Don Ramón y su carnicería se convierte en una leyenda urbana, aterradora y sin resolver. Menos cannot de, ya no a la vez no a la la luz. Ha puedes ver con la leyenda urbana. Os c mercy Já ves con la leyenda urbana. En la leyenda urbana. Son las c 23 y 24 TPS. Seups? Ya ves con el gráfico. Gracias por ver el video.